El potos es una planta que encontramos con facilidad en muchos hogares, ya que es una planta de las más fáciles de mantener y queda bastante vistosa. Sin embargo, si quieres que tu potos tenga un aspecto perfecto, tienes que seguir estos consejos. Procura situarlo en una zona iluminada pero que no tenga sol directo. Cuanta más luz tenga, más rápido crecerá y más bonito estará. En cuanto a la temperatura, intenta que esté entre los 13 y los 24 grados, porque por encima o por debajo acusará la temperatura y no se desarrollará bien. El potos es una planta tropical y que como tal necesita mucha humedad. Esto no quiere decir que la reguemos en exceso, ya que si lo hacemos, la planta rechazará tanto agua y aparecerán manchas marrones en sus hojas. Debemos regarla cada 5 días en verano y cada 10 en invierno, pero por si acaso comprueba la humedad de la tierra antes de hacerlo. Como hemos dicho, el potos necesita humedad. Como lo conseguimos, podemos pulverizar agua a menudo, para que consiga el grado de humedad necesario. Otro truco, si nuestra planta no está colgada y la tenemos sobre un plato, es colocar piedrecitas y colocar sobre estas el tiesto. Echaremos agua en el plato y como la maceta está alzada sobre las piedras, no absorberá el líquido, pero sí se beneficiará de la humedad que se produce por la evaporación del agua de este plato. En cuanto al abono, va en relación con el crecimiento de la planta, ya que si crece muy deprisa, necesitará más nutrientes. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que no es conveniente cambiarla a menudo de maceta, así que intenta que esta operación se produzca en torno a los 2 años como mucho. Por último, una curiosidad. El potos es una planta muy fácil de reproducir. Con un esqueje metido en agua, podrás conseguir otra planta igual a la que tenías en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!